¡Hola, hola amiguitos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal Mundo de Juguetes. El día de hoy les traigo dos puzles o pasos. Tenemos uno de toda la exploradora y uno de Minimaus. ¡Yay! Ustedes saben que me encantan mar pasos. En mi canal tengo muchos videos de puzles y les voy a dejar los links en la caja de información para que pasen a verlos. Amiguitos, pero antes de comenzar a armar nuestros puzles, vamos a mover nuestro calendario de viento un día más. Recuerden que tenemos videos de Navidad hasta el 25 de Diciembre y vamos a mover nuestro calendario. Aquí está, amiguitos. Vamos en el día 15 y vamos a moverlo al día 16. Ahí está. ¡Uy! Faltan menos días, amiguitos. Bueno, vean, amiguitos. Aquí está el de Dora, la exploradora. Dora y sus amigos, dice. Vean, son de 24 piezas los dos. Por acá tengo el de Minimaus. Vean, vamos a abrirlos. Vamos a hacer primero el de Dora, ¿les parece? Vean, aquí tenemos las piezas. Ya saben que me gusta a mí mover las piezas, ponerlas todas con la carita para arriba. Así es mucho más fácil armar el rompecabezas. Bueno, vamos a comenzar. Aquí tenemos la carita de Dora. Esta es su ojo. Esta parte va aquí. Este va aquí. Muy bien. ¿Será que este va aquí? Va por aquí. ¡Súper! A ver, por acá tenemos a los amigos de Dora. Vamos a armarlos. A ver si esto va por aquí. Muy bien. ¿Será que esto va aquí? Ahí está. Esta pieza va aquí. Muy bien. Esta pieza va por aquí. Así. Esta pieza va aquí. Después esta pieza va por aquí. Muy bien. Esta va aquí. Esta pieza va aquí. ¡Súper! Esta pieza va aquí. Muy bien. Luego aquí encaja esta otra pieza. ¡Ajá! Solo nos queda la última pieza que va aquí. Muy bien. Vean, amiguitos. Así ya hemos armado el rompecabezas de Dora la exploradora. ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Y como pueden ver, Dora la exploradora ya se ve más grande en esta foto. Ya no es la niñita de 3, 4 años que conocimos o 6 años. Vean, amiguitos, se me hace que ya está más grande. Eso es mi pensar. No sé ustedes qué opinan. Déjenme saber aquí abajo en los comentarios. Si es que Dora la exploradora ya creció y no nos dimos cuenta. Bueno, vamos a dejar este de lado. Y ahora vamos a hacer el de Minnie. ¡Mini Mouse! Vamos a abrir. Aquí están las piezas. Vamos a hacer lo mismo y vamos a poner todas las piezas con la carita para arriba. Ahí está. Y vamos a comenzar a armarlo. Esta es Minnie Mouse. ¡Qué bonita es Minnie Mouse! ¡Me encanta! Viene con este perrito. Vean qué bonito. Esta pieza va por aquí. Así. Muy bien. Vamos a ver. Esta pieza va aquí. ¡Súper! Esta va por aquí. Muy bien. Esta pieza va aquí. Vamos a ver si esta pieza entra aquí. Sí, muy bien. Esta pieza va aquí. ¡Súper! Esta pieza va aquí. Uh, ya me lo terminamos, amiguitos. Esta pieza va aquí. Muy bien. Esta pieza va aquí. Uh, ¿será que esta va aquí? No. Vamos a ver si esta pieza va aquí. No. ¿Será que esta pieza va por aquí? Sí. Muy bien. Ahí está. Y esta pieza va por aquí. Así. Muy bien. ¿Será que esta pieza va por aquí? Así. Perfecto. Vamos a ver. Ah, esta pieza va aquí. ¡Yay! Entonces, esta pieza va aquí. ¿No? Vamos a ver. Esta pieza va aquí. Así. Muy bien. Después, esta pieza va por aquí. Esta pieza va aquí. Así. Y solo nos queda una pieza más. Que es esta. Y ahí está. Vean, amiguitos. ¿Les gusta? A mí me encanta. Vean qué bonita Minnie Mouse con su mascota. Ay, qué hermosa. Me encantan. Y por acá tenemos el de Dora la Exploradora. ¿Ven? Ahí están. Bueno, amiguitos. Déjenme saber aquí abajo, en los comentarios, cuál puzzle les gustó más. ¿Y el de Minnie Mouse o el de Dora la Exploradora? Este video ha llegado a su fin, amiguitos. Los quiero muchísimo. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho aún. Recuerden, subo videos diarios. Y no se vayan porque tengo saludos para algunos de ustedes. Ok. Saludos para Ángel y su hermana Melanie que tiene 7 añitos. Besitos para los dos. Saludos para Fabiola Requis que me ve desde Venezuela. Saludos hasta Venezuela. Saludos para Kaylee que me ve desde El Salvador y tiene 10 añitos. Besitos. Saludos para Elizabeth Rojas. Besitos para ti. Saludos para David Antonio y Oliver Almaza. Besitos para los dos. También saludos para Michelle Esperón que me ve desde México. Besitos. Saludos para Cristina Fernández Heras que tiene 9 añitos. Besitos para ti, princesa. Saludos para Carla Alejandra González. ¡Mua! Besitos. Saludos para Morena Toledo. Besitos. Que me ve desde Córdoba. Saludos para Anaí Rodríguez. Saludos para Martina Suárez que me ve desde Saladillo. También saludos para Iván de parte de su hermano. Saludos para Rodolfo. Saben que muchos saludos para Estrella Telles que es bien linda y siempre me deja muchos comentarios. Te quiero mucho Estrella que linda eres. Saludos también para Oscar Realeigh Baskets. Realeigh Baskets algo así. También saludos para Pablo. Besitos. Saludos para Ashley Mariel Romero Troches. Besitos y gracias por tus comentarios. Saludos también para Valeria Irlanda. Saludos para Evelyn Martínez. Y saludos para Isela Concepción Ramírez Zapata. Saludos para Laia Sayori Villarreal y su hermanita de 3 años pero no dijo su nombre. Saludos también para Sara Garnicia. Y por último saludos para Fiorella Fatecha. Saludos para todos amiguitos. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!